¿Cuánto tiempo sobrevivirías si solo comieras estos alimentos? Si decidieras tomar lejías sobrevivirías unos 5 minutos, ya que sería un veneno letal para tu estómago y más aún si no has comido nada. Si solo pudieras comer carne humana morirías en 3 días, debido a una enfermedad mortal llamada Kuru. Pero si solo pudieras comer pollo crudo morirías en una semana, ya que es muy probable que el pollo contenga salmonella si está en descomposición. Si solo comieras nueces sobrevivirías 10 días como máximo, porque podrías sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral en cualquier momento. Si solo te alimentaras de gomas de mascar sobrevivirías 2 semanas. De hecho hubo un caso de una chica llamada Sam Jenkins que murió por esto. Si solo pudieras comer donas sobrevivirías 8 meses. Finalmente podrías sobrevivir hasta 29 años si solo comieras queso.